No tiene talento, pero echa pa'lante. Ay, mira, mira, pero qué elegante. No tiene talento, tiene buen cuerpo. Y eso es otra cosa. Tus favoritos, Willy Colón y Rubén Blades. ¿Cómo estás, Ernesto? Buen día. Pues bien, y interesado en este tema, que no es necesariamente un tema psiquiátrico, pero que es un tema humano, dado de que, pues lo queramos o no, los humanos como usted, y como pretendo ser yo, habitamos, vivimos dentro de un continente que no es en nuestro caso el continente americano, sino un continente totalmente indigual, totalmente singular, que es nuestro propio cuerpo. Todo lo que usted es o no es, está metido dentro de su cuerpo. Hace algunos años, precisamente intentando, pues, revisar algunos conceptos para la enseñanza de la medicina preventiva, en algún curso donde pretendíamos educar en aquellos entonces para aspectos tan simples como era la higiene personal. Teníamos que tratar de usar este tipo de conceptos y enseñarle a las personas que se guiaban a escucharnos que no podíamos exigir pedir, solicitar, o pretender hacer una campaña de salud si no le enseñábamos a los mexicanos precisamente esto. Usted y yo habitamos antes que en nuestra casa, en nuestro propio cuerpo. y que es muy difícil que esto se entienda también si no lo comparamos con el vivir dentro de una casa. Parecería que todo el mundo nos contestaría que no si le preguntáramos. ¿Serías capaz de almacenar la basura de una semana dentro de tu casa? Así en la sala. En la sala, en el comedor, en la cama. O te acostarías con unas bolsas de basura en tu cama, hacia abajo de las sábanas, meterías... Y nosotros diríamos que no. Que diríamos, pues, que no. Exacto. La gente estaría respondiendo asertivamente diciendo no, pero para nada. ¿Cómo? Si se trata de mi casa. Nosotros haríamos una pregunta enseguida. ¿Y entonces por qué le metes basura a tu cuerpo que es tu primera casa como cuando comes comida chatarra? Exactamente. Si no concebimos esa idea de nuestro cuerpo como nuestro hábitat, nuestro continente, podemos hablar de formas, podemos hablar de componentes, podemos hablar de exteriores. Y estaríamos igual que cuando alguien se opone tiene una bonita casa, me acuerdo que en el periódico, en algún periódico donde leo hace unos meses un suplemento que habla de la vida de los artistas o de las casas y sacan una fotografía de la casa de un señor ridículo que se apega a Cantoral que creo que tiene algo que ver con los compositores. Uno que se pinta el pelo y se dejan las canas y usa una especie como de pues de chales o de bufandas muy largas de colores. Y en la puerta del garage de su casa tiene pintada o tiene dibujada o tiene grabada una canción que dice que él compuso que se llama El Reloj y nos sacaban con una de las cosas muy importantes en el saguán del garage de la casa de este fulano señor está en las notas del pentagrama de la canción El Reloj y la letra. Y yo digo yo veo esa casa y me pitorreo de sus habitantes o de quien haya osado cometer esa ridiculez de poner el saguán de su casa eso. Y eso hubiera sido una falta de criterio de juicio severo de mi parte calificar cómo es una casa o cómo son los habitantes de la casa por lo que se ve en la superficie de la misma manera que parece grosero calificar las posibilidades de una mujer que deambula por ahí porque tiene muy buenas nalgas y unos pechos opulentos o no el cuerpo es esto pero también es muchas otras cosas o juzgar a un hombre por su musculatura el cuerpo es mi recto como son mis ojos vamos a ver entonces por qué el concepto del cuerpo está tan marginado de las ocupaciones y los pensamientos cotidianos y por qué cuerpo a veces nada más significa cuerpo femenino y no también masculino me quedo pensando si además de usted conoce su cuerpo la pregunta que hizo don Carlos Jaime en esta pequeña encuesta hubiéramos agregado ¿usted conoce su cuerpo? sí, sí, sí yo lo conozco porque lo he visto todos los días dice un señor y luego le hubiéramos preguntado ¿y lo siente? ese es otro lo veo pues sí lo toco pero de veras lo siento loco el pliegue intermute o el pues sí, doctor hay partes que no podemos conocer aunque yo sé de algún hombre que me dijo por ahí que se conocía realmente a fondo y por dentro le hicieron una endoscopía y me dice es de los pocos hombres que se conoce a fondo por dentro y digo ¿por qué? pues el que me hicieron una endoscopía entonces se sentía en un estado de... un video porque si lo filman ahora ajá hay dos respuestas muy interesantes una de ellas ambas de mujeres y una de ellas una chica dice pues convivo con mi cuerpo casi todo el tiempo yo creo que convivimos todo el tiempo sin el casi y... y otra que dice que medita sí, porque medita que platica con su cuerpo y yo creo que estas dos respuestas son una buena parte de lo que quisiéramos dejar como propuesta o crear como inquietud porque en un programa como el nuestro curiosamente se presentan con frecuencia casos relacionados con enfermedades o problemas que tienen que ver con lo físico o digamoslo así con medicina general donde incluso al presentar las preguntas o al ser cuestionados acerca de que los médicos que han visitado algunos radioescuchas les dicen realmente nos sorprendemos de la carencia de información que tienen algunos algunos de nuestros radioescuchas y por eso lo podemos extrapolar hacia otros mexicanos de lo que significa realmente el cuerpo miren les voy a poner el ejemplo más frecuente con el que yo como médico especialista me enfrento muchísimas personas en 36 años más o menos de ejercicio profesional me han dicho me duele el cerebro tocan la cabeza sobre todo en la parte que corresponde a la nuca y dicen doctor es que me duele el cerebro si ustedes recuerdan en los últimos años ya no lo han dicho mucho porque les insistíamos el cerebro no duele no tiene terminaciones sensoriales si a usted le anestesian la piel cabellula y las menigas le pueden abrir y operar el cerebro en sus cinco sentidos que usted no va a sentir dolor porque no tiene terminaciones nerviosas lo mismo que el cuerpo uterino tampoco el cuerpo cabelludo tiene muchas el cuerpo cabelludo también si tiene muchas el cuello uterino tiene muchas terminaciones y entonces alguna de las primeras cosas que explicamos era esta y le decíamos a una persona mire por si el dolor es donde usted me está señalando ahí está la nuca el cerebro está en la parte anterior de su cráneo y si usted toca por encima de la nuca en su cráneo ahí estaría el cerebelo su cerebro está por encima y por delante de esa parte esto es una de las pocas cosas que nos enfrentamos con frecuencia todavía en los últimos días y en los últimos meses hay personas que nos dicen es que me duele mucho el estómago y se toca en el vientre cuando el estómago está exactamente por debajo del esternón cuando duele duele abajo del pecho abajo del esternón donde ustedes enseñaran a veces el corazón o me dicen tengo duele el corazón y se tocan el pecho del lado derecho o del lado izquierdo el corazón está en el mediastínio está en la parte media pero sobre todo eso me duele el estómago o estoy mal del estómago y uno les pregunta bueno y que tiene vómito no doctor tengo mucha diarrea y uno les dice pues si usted tiene diarrea lo que tiene enfermo es el córdone o el estómago y el córdone está a unos 12 metros delante del estómago y que tal que cuando te preguntan tuve relaciones sexuales anuales puedo quedar embarazada ahí está otra pregunta que a mi me sorprendió hace unas semanas que lo dijeran que tú me aclaraste que es y fue frecuentísima en sus problemas sobre sexualidad humana y si nosotros en ocasiones llegamos a mencionar una palabra como blande muchos se quedan todavía como dirían en Orizaba de a 6 ay enrique gracias o sabe que cosa es el punto G a veces o otra cosa más sencilla confunde las piernas de su mujer con los muslos le duele la pierna dicen unos y se tocan el muslo la pierna está por debajo de esa rodilla está entre la rodilla bueno doctor ahí estás hablando y estás tocando este me duele el brazo y se tocan el antebrazo pero ahí ya ya nos estaremos metiendo con las clases de anatomía ¿no? no necesariamente de anatomía pero si tú comienes con tu cuerpo espérame en las escuelas de primaria se llaman ciencias naturales o no sé cómo se llaman en la primaria te dicen brazo ante brazo y mano cabeza y luego te dicen lo de carpo metacarpo y dede o muslo pantorrilla y pie y era falange falangina y falangeta y ahora ya la cambiaron ya es falange falangina y no sé qué ¿eh? por eso digo antes no 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 ya me dijeron que le cambiaron bueno yo no sé yo no sé de esas cosas doctor nomás te digo cómo aprende uno pero no es solamente eso sino de algunas funciones que son indispensables para pues para la vida y salud si a uno le dices me pegué en el radio y te va y va y va y se va a su coche podría ser pero mira ¿por qué es importante en los medios hablar de esto? independientemente de que creemos que lo fundamental es que alguien conozca su casa si no le puede decir alguien nos vemos en mi recámara y el señor meterse al baño de la sala si es que hay baño en la sala o decirle este ya estoy sentado en el comedor y llevarle la comida al traspatio hay una ubicación más o menos respecto a esa casa en la que habitamos sin embargo no hay ubicación en esa casa que se llama cuerpo sobre todo en los medios cuando se trata de un programa como el nuestro donde lo que se requiere es el público y si alguien ahí me dice me duele la cabeza y lo que le duele es la nuca es decir la parte posterior del cuello que está compuesta básicamente por la columna vertebral cervical y por los músculos que la rodean bueno evidentemente yo voy a pensar que le duele la frente me duele la cabeza para mí es en la parte que está frente al cráneo o me duele el rostro no significa me duele la cabeza imagínate con una migraña y te dice me duele la cabeza y lo que tiene es un dolor retroocular es decir que está detrás del ojo ay doctor pero yo no puedo llegar ay doctor tengo un dolor retroocular permíteme si lo puedo decir porque seguramente si hablas un programa de radio porque tienes una migraña llevas años con la maldita migraña ya consultaste cuando menos a un médico a un ojalatero y a una a una vulcanizadora aunque se diga normalmente son los primeros pasos que veo cuando tengo dolor de cabeza van a saber que pasa la vulcanizadora y usted me duele el estómago me fui al hospital y me regresaron porque lo que tenía un embarazo estroperino bueno hay que explicarle que el vientre no es el estómago en la radio en la radio si se requiere ese lenguaje se requiere un lenguaje objetivo para no confundir es como si yo le digo a alguien que pregunta que tiene por ejemplo un dolor en el colon y yo le digo pues le voy a mandar una medicina para el estómago y me podrían decir oiga doctor como que voy a mandar para el estómago si lo que tengo está en el colon y aparentemente para muchos es lo mismo pero ya no veamos lo que significa el cuerpo en otros aspectos ya no anatomo fisiológico sino para la intención de un médico sino incluso para la formación de aspectos tan importantes para la conducta humana como son la autoestima o la seguridad en sí mismo no es lo mismo saber que yo vivo en mi cuerpo y que mi cuerpo es reconocible y lo tengo que aceptar porque vivo en él a pensar que mi cuerpo que ese ser espantoso que veo reflejado en el espejo soy lo mismo y no lo acepto de dientes solo tiene tres está chimuelo que feo está es alto flaco y cabezón pareciera que tenemos que ser todo menos humanos todo menos humanos o si no ser humanos pero prototipos cada cada etapa por lo menos en el siglo pasado cada década se caracterizó por modas estereotipos femeninos masculinos que a final del siglo Ernesto nos dejaban realmente con esto que te digo yo tengo que ser todo menos un ser humano los seres humanos hombres o mujeres los mortales los comunes y corrientes tenemos granitos acné estrías calvicie arrugas pecas en las manos tenemos pancita tienen panzota llantitas llantotas tienen llantotas nalgas de morral sin noche exactamente estatura media difícilmente rindo diez con juanetes diez con juanetes este niñas de garra de león como ser humano te duele la boca tienes secreciones en todo tu cuerpo sudas este te tienes que bañar como ser mortal sin embargo pareciera que por lo menos yo insisto a finales del siglo pasado Ernesto teníamos para existir y ser teníamos que dejar de ser ah caray como está eso oiga por cierto aprovechando el viaje que le gusta más a usted de su cuerpo todo a usted que le gusta de su cuerpo le dijo una todo porque me hicieron con amor y la otra dijo pues que esté sano ¿no? pero estábamos hablando ¿de qué parte? de que tienes que dejar de ser tú para transformarte en un modelito que nunca vas a alcanzar es que es terrible como hay condicionamientos externos costumbres estereotipos o prototipos que nos vemos obligados a tratar de tener y obtener los seres humanos con tal de parecernos al paradigma de parecernos al ideal no creo que esto se haya dado en la antigüedad puesto que los cánones de belleza eran muy regionales y no se pueden extrapolar yo no creo que a ningún chino durante los viajes de de Marco Polo pues se haya sentido muy mal porque no era güerito como algunos suponen que fue Marco Polo a pesar de que debe haber estado bastante asoleadito con tanto viaje y vieja tanto mar tanto mar los primeros esclavos negros que llegaron al continente americano a los del siglo XVII pues no se deben haber ocupado porque no se parecían a los indígenas mesoamericanos por ejemplo ni se debe haber ocurrido a alguien que no se parecía al acuátlico y mayor ni hubo quizá criollos que estuvieran pendientes de sus semejanzas con con el prognatismo de los reyes de España ¿por qué? ¿por qué no había la creencia o la suficiente difusión de la creencia de que había que tener determinados rasgos o características para que uno fuera a aceptar? cuando en el siglo XVIII este extraordinario pintor oaxaqueño Miguel Cabrera pinta la imagen de Juan Diego y lo pinta como el hermano Cortés que después conocimos en el castillo de Chapultete pues no tomaba en consideración las características antropométricas o biológicas o étnicas de lo que fue un indígena prehispánico de la zona de Catepec si es que hubiese existido o que no existió no hay ninguna prueba de que haya existido entonces le ocurrió pintar a un creollo o a un hispano y le puso el nombre de Juan Diego de Punto el pintor más más fértil y muy dignato que fue Juan Correa era mulato y fue el primero que pintó Angelitos Negros sin embargo ya en esa época él pagó para obtener un certificado entre comillas un certificado de sangre para que dijeran que él era blanco ya empezó ya empezó a haber ciertos cuestionamientos cierta discriminación racial pero es un fenómeno que se da después del siglo XV la humanidad se aceptó como era las venus como la no recuerdo el nombre parece mucho a Lusendorf estas venus arcaicas estetotígicas de nalgas opulentas de muslos con mucha grasa de pechos o píparos pues eran un prototipo de belleza están las venus de Tlatilco y de Cuicuico del 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 clásico tardío en el centro de México que tenía esa misma forma hay una fotografía en cuanto ahorita se me va el nombre correcto pero Rubens tenía una mujer a la que pinta de perfil de cuerpo completo y te llamaría la atención el grado de celulitis que presenta hoy aterraría a las jóvenes de nuestro tiempo ¿verdad? de esta época pero en aquel momento él quiso inmortalizarla por el amor que él tenía y porque era un admirador de su belleza así es entonces vamos completamente completamente otro otra manera otra manera de ver y de vivir el cuerpo y bueno pues admiramos los ojos de la niña 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 y nos encontramos con la sorpresa del seño froncito y la mirada triste sin esperanza de esta misma mujer reencontrada ahora y así hemos creado a lo largo de la historia de la humanidad estereotipos y prototipos pero de manera reciente yo creo que definitivamente las venus de la Grecia clásica no le causaron ningún resquemor ni ningún complejo de inferioridad a las mujeres griegas de su época que no se apegaban a esas venidas a esas venidas a ver los ojos verdes manía de afganistán ahí nos queda la canción maravillosa de gonzalo cordial la interpretación extraordinaria de jorge leguesma con la orquesta de juan garcía medeles las elecciones maravillosas de enrique gonzález todas ellas para ilustrar claro cómo es de importante en nuestra apreciación personal en la autoestima en nuestra vida emocional y en el principio de nuestra vida erótica parte de los componentes externos del cuerpo humano que son los que pretendemos conocer para poder hipervalorarlos y desproporcionar realmente lo que son porque los ojos verdes no ven bérmeto ven igualito de los cafés que los más negritos y los ángeles de todos y pues solamente en el sentido estético tendrán un valor definitivamente lo tienen en la canción romántica latinoamericana pero qué importante sería que supiéramos que nuestros ojos tienen que ser cuidados tienen que ser conocidos tienen que ser apreciados y se ven desafortunadamente muy afectados incluso por cosas tan superficiales e invisibles como ellos son y de esa misma forma ojalá apreciáramos también las funciones internas de nuestro ojo tengo que conservar mis lóbulos occipitales porque lo que aprecia mi ojo llega ahí qué bueno que tengo un lóbulo occipital sano para saber por qué estoy viendo bien que mis ojos solamente son el receptáculo de unas lentes y los receptores de los estímulos luminosos o de los estímulos visuales pero que la imagen se integra ahí qué pasa con la distorsión que tienen algunos enfermos que no ven bien o qué pasa con los ciegos qué significa por ejemplo dentro del sentimiento estético de una gente invidente el poder entender esto qué siente o qué puede pensar un invidente cuando se refieren aspectos de la belleza física como iniciadores o despertadores del erotismo cuando lo más probable es que para él el órgano más importante como es para muchos o para la mayor parte de los seres humanos aunque lo ignoren para el inicio del erotismo sea la piel tú señalas que lo es el cerebro yo también estoy de acuerdo con eso pero ¿cómo sentiría un ciego? ¿qué habrá cuando escuche cosas como estas inspiradoras de una música tan grata? Ernesto te decía que en el siglo pasado hubo un avance un gran no un avance un deterioro corrijo de los cuerpos femeninos de principio del siglo y de final este libro que estábamos sojeando hace la mujer en el siglo XX hace 1990 1990 extraordinario ahí tú ves las formas de los cuerpos como han variado qué importancia que importancia se le daba al maquillaje al atuendo al peinado al vestido y pues doña Kate Moon Bay y doña Melissa Richards han hecho una recopilación comparativa extraordinaria sobre la evolución no solamente del aspecto de la mujer sino de la manera de ser de pensar y de actuar en la que a pesar de las grandes diferencias de aceptación de los aspectos genéricos es decir desde que la mujer busca el voto busca independizarse se revela contra algunas leyes establecidas etcétera que habla de un cambio interno importantísimo en las sociedades industrializadas respecto a la condición del género femenino donde más se advierte es en la apreciación de las supuestas características ideales que debería tener el cuerpo femenino hasta llegar a la patología donde la muestra más evidente en la actualidad de lo que han sido esos cambios del siglo pasado es la anorexia nervosa uno ve y contempla las formas opulentas de la mujer del final del siglo XIX de principios del siglo XX los prototipos o los estereotipos de belleza a pesar de los corsés apretados en la cintura pero se da uno cuenta que son mujeres que comían que tenían cierta salud física que estaban más preocupadas pues por la forma que se pintaban la boca o el tipo de sombrero que usaban o cuánto tenían de cintura de avispa después de tres apretones de los corsés que era tremenda hasta lo significativo de las muertes cada vez más frecuentes de mujeres por cuidar el aspecto y la figura a grados extremos hasta llegar a la anorexia nervosa el cuerpo ha tenido una importancia descomunal pero que ha tenido un pago físico y emocional muy severo la angustia de muchas mujeres del siglo XX principios del XXI estriba o borda alrededor del sobrepeso una serie de tramas y tejidos que la angustia la paralizan o la condicionan al ejercicio de infinidad de actividades funciones dietas pastillas tratamientos o preocupación alrededor del cómo me veo o cómo me ven los demás ha sido tan importante el cuerpo para que cause ya la muerte de quienes se obsesionan por tenerlo dentro de los cálentes del extrema de agradezo a la belleza fíjate Ernesto aquí antes de de irnos a a otra cosa quiero leerte tengo en mis manos un libro de los escenas inorgulables del siglo XX de los que muchas personas buscamos y tratamos de de obtener cuando concluía el siglo noventa y nueve dos mil que sacaron varias publicaciones en este sentido y en una en un capítulo que se llama decenio de tiranos aparece un comentario de sobre la aparición de la radio después de la la importancia no la aparición la importancia de la radio después de la crisis del veintinueve de la quiebra del veintinueve y habla de la importancia de las revistas femeninas en donde aparece ya las las revistas como un medio de comunicación para las mujeres de distracción para toda la familia y aparece lo que llaman aquí un alfabeto femenino que me voy a permitir reproducir para ti para que podamos entender muchas de las cosas que si lo aplicas al cuerpo tendría en este programa una razón de ser fíjate yo seré se llama alfabeto femenino yo seré amable siempre bella como sea posible caritativa con todos dócil conmigo misma erudita en lo necesario franca sin pretensiones generosa con el menesteroso hacendosa en mi hogar inteligente sin pedantería jovial pero respetuosa luz de mi casa madre no madrastra necesaria a los míos optimista aunque llueva fuego prudente en mis goces hijotesca antes que cruel ¡ay Dios! ¡ay Dios! perdón de cabo refinada sin afectación servidora hasta cierto límite tierna con quien debo serlo ufana de ser quien soy valiente para defender mi casa hierbabuena de mi jardín y salamera con mi dueño dígame usted la mujer que esperaba años después pies hermosos la mujer que tiene los pies hermosos nunca podrá ser fea mansa suele subirle la belleza por tobillos pantorrillas y muslos demorarse en el pubis que siempre ha estado más allá de todo canon rodear el ombligo como uno de esos timbres que si se les presiona tocan para Elisa reivindicar los lúbricos pezones a la espera entre abrir los labios sin pronunciar saliva y dejarse querer por los ojos espejo la mujer que tiene los pies hermosos sabe vagabundear por la tristeza de talúa de talúa de sindicato es un protocito de una mujer muy independiente si muy comercial inteligente perdón el cuerpo de que una persona atlética una persona que es de porfe te refieres a algún jugador o algo así nada mira por ejemplo no sé el cuerpo digamos de Arnold infortunadamente pero todo hay muchos artistas muy buenos de mi época Pedro Infante Jorge Negrete Javier Solís ay me encanta el cuerpo de bomberos como dice Enrique hola mira el cuerpo delito que 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 el cuerpo el cuerpo de ¿cómo? bueno bueno ¿con quién hablo? no no está muy chistoso muy curioso porque pues en teoría ¿verdad? nosotros podríamos decir me refiero a la expectativa o a la visión médica que admiraremos un cuerpo sano fíjate que esa fue la trampa con la pregunta cuando Carlos estábamos preparando las preguntas un poquito hacia donde íbamos era posiblemente encontrar que nadie iba a decir admiro mi propio cuerpo porque al hablar de admirar necesariamente nos remontamos a los estereotipos Schwarzenegger ¿qué van a pasar? mira yo me pongo a pensar tanto panzoncito mexicano tanto llantudito mexicano ¿y cómo vives cuando no eres como Schwarzenegger? ni mires lo que él mide de ninguna de las partes de su cuerpo Schwarzenegger es bastante bajito para la cultura pero un poquito más alto del promedio mexicano y lo ponen le equilibran con panquitos y todo cuando está con las divas con las que trabajan ¿cómo vivo cuando cuando el cuerpo que me habita no me gusta? ¿cómo le dan por ejemplo Raúl Sánchez Carrillo o Amador Marta? no sé pero bueno pero son cuerpos reales Ernesto sí pero ahí ahí a las mujeres no se les permite lo mismo Faitelson señora Faitelson el turnito de deportes San Luis Carrillo gorditos Faitelson es un gordote conductoras Faitelson es un gordote conductoras de televisión no hay gordas solo flacas hombres y hay gordos no hay gordas de no ser la la negrita esta que fue gordita un tiempo pero luego bajó de pelo la que dice que es la mejor pagada de la conductora mejor pagada de los niños ¿la de qué se llama? este Ofra Ah Ofra Winfra Winfra o no sé cómo este de no ser ella que estuvo gordita un tiempo dime cuántas gorditas conoces gorditas de la talla de Faitelson y del otro conduciendo en México la más gordita es Lolita ya la creo Ah pues sí esa sí es gordita ¿hay una más gorda? Esa sí es gordita la otra es gordote No pero hay una más gorda no digo y no está gorda o sea más llenita digamos pero ve cómo se aplica distinto para hombres y para mujeres La chava esta que se sentía investigadora que es una lectora de noticias de TV Azteca Sí doctor pero estaba gordita una que fingió un secuestro un asalto ¿Pero está gorda? Está 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 bueno pero ¿qué hacemos? ¿cómo vivimos Ernesto? cuando el cuerpo que habitamos no nos gusta y como no nos gusta no nos pertenece y como no nos pertenece o no nos pertenece ¿por qué no nos pertenece ¿por qué no nos pertenece? ¿qué no nos pertenece? yo me lo como pues tus huesitos que dejaste yo me los como la frutita yo me la como entonces total yo me lo como total pues entra y luego sale y total y total y de momento sabes cómo nos veo como un gigantesco bote de basura yo creo que esa sería la la comparación más exacta de todos aquellos a los que les gusta el cuerpo de otros y están a disgusto con su propio cuerpo y destruyen ¿no? y trabajan para destruir dentro de los mecanismos psiquiátricos o psicológicos de defensa está el de la negación cuando le negamos la existencia de nuestro propio cuerpo yo lo convertimos en un depósito de basura ¿por qué? porque a nuestro cuerpo puede llegar cualquier cosa cualquier cosa lo que respiramos lo que fumamos o lo que fuman quienes fuman el humo que nos hace fumar quienes fuman a los que no fumamos las bebidas alcohólicas los medicamentos en exceso la comida chatarra y pues ya no se diga los condimentos a los que son tan afectos todos aquellos que desdeñan su cuerpo y admiran a los demás es como si usted fíjese admiraba admirada por ejemplo el castillo de Windsor o una residencia la que usted quiera y mande de una colonia rica de la ciudad de México y dijera bueno pues como mi casa pues es una casa de interés social y no tiene nada de bonito pues la voy a convertir en un muladar porque a mí si me hablan de casa yo pienso en el castillo de Windsor o en la residencia de de Roberto Hernández o en las haciendas de Yucatán que rescataron entre Sevillo el narcotráfico y Roberto Hernández digo hay que pensar en eso entonces si a mí no me gusta mi casa porque es una casa muy simple de interés social y además por la que tengo que pagar mensualmente X cantidad o me descuentan pues esa no me gusta entonces no la voy a cuidar la voy a dejar sin mantenimiento aunque fíjate que también estamos pasando Ernesto al otro extremo no me acuerdo como se llama pero al extremo de solamente comer lo saludable los dos extremos de eso también un nombre no me acuerdo no me puedo acordar ortorexia que es solamente lo sano solo lo light solo lo lo benéfico para mi cuerpo que nos obliga a llegar justamente al otro extremo donde entramos desde el que se atasca todo hasta el que no come y pues se tendría que ir al planeta porque incluso ha llegado gente ya a cultivar su propia comida a regar con agua personalmente desinfectada y digo ya son situaciones que tampoco te dejan vivir Ernesto llegan a los extremos obviamente y casi se tocan en cuanto a la gravedad de la patología pero por ejemplo en la encuesta anterior ustedes se percataron que a nadie le gustaba su cuerpo le gustaban de otros por eso fue la comparación con la casa nos sucede lo mismo que cuando ustedes salen a pasear porque no hay dinero y les vamos a dar una vuelta por Coluacan o por las lomas y va uno soñando imaginándose tener esa residencia o que habrá detrás de esas enormes bardas con árboles o cómo arreglaría yo esta casa que está muy maltratada o cómo serán los muebles o quién iría ahí así nos pasa por eso esta exagerada visión de lo externo y de la otredad que se tiene en cuanto a la contemplación y el cuidado del cuerpo a los médicos nos sucede también estamos acostumbrados a ver la salud y la enfermedad en el cuerpo de otros por eso los médicos somos tan reacios a acudir a un médico cuando se trata de nosotros mismos pero qué pasa cuando el cuerpo empieza a dejar de tener importancia aparente en lo superficial que es ya en la adultez exacto entonces empieza la admiración por el propio cuerpo y es el reconocimiento de lo que es la salud yo te decía el otro día fíjate que me puse a bailar jarocho y me sentí muy mal porque mi pierna izquierda no me respondía a las órdenes de mi cerebro y yo lo torpe lo incapaz que estoy ahora a mi edad para bailar como bailaba antes y entonces cuando te pones a mirar lo que es la salud dijo qué maravilla es el cuerpo humano cuando está sano y qué imbécil somos aquellos que nos damos cuenta de eso cuando empezamos a perderlo ay pero espérate la mujer déjame tocar otro tema antes de que entremos a ese derechito ¿qué crees que encontró Carlos Jaime cuando le preguntó al público qué no le gusta de su cuerpo ¿qué no le gusta de su cuerpo? y nadie dice yo no sé que es una exageración lo que te voy a decir pero también es crudo de que no hay valorado que se tiene es una máquina perfecta suena muy redundante pero es una máquina perfecta nadie dice ni cinco sentidos funciona nadie te dice la magia de procesar la alimentación que comen y transformarlo en vida en energía nadie te dice habla de la magia el cerebro es maravilloso todo tu sentimiento tus expresiones tu sentimiento el corazón que viene medio que se pone de nada que nos imparto me encanta mi corazón porque está muy saludable y de nada que me es el cerebro ese tema de una época que nos puso Enrique nadie te dice pregúntale a alguien por sus pies el gestión que yo yo lo sé que es una exageración lo que te voy a decir pero pero también es prueba de que no evaluamos lo que tenemos es una máquina perfecta suena muy redundante pero es una máquina perfecta nadie dice ni cinco sentidos funciona nadie te dice la magia de procesar la alimentación que comes y transformarlo en vida en energía nadie te dice te habla de la magia el cerebro es maravilloso todo tu sentimiento tus expresiones tus sentimientos el corazón que bueno medio que se pone de moda con los infartos a mi me encanta mi corazón porque está muy saludable y me mantiene vivo este poema de benedetti que nos puso enrique nadie te dice pregúntame a alguien por sus pies te gustan tus pies ay no me puedes preguntar si yo sé que envuelto en unos zapatos que los asfixian pobrecitos nosotros las mujeres les ponemos tacones plataformas sandalias las mujeres nos maltratamos muchísimo y luego que es que los cuidamos con el periquius y les das unas pobres peladas a los pies que dicen bueno las manos este uno está hace rato que decía una niña a mi me gusta Shakira que dijimos cual es el cuerpo y a mi te voy a decir porque pienso que podría coincidir con esta chica Shakira independientemente de sus medidas tiene un cuerpo real no es un cuerpo anoréxico no es el cuerpo de la cubanita que canta este la güerita esta ¿migua? no 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 la cubanita que se puso muy de moda de no me de es falsas de esperanzas no me digas ay muy famosa que si soy muy famosa cubanita la güerita es a Celia Cruz no 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 ni es este la otra la que anuncia Pepsi ni nada de eso sino es una chava con una grasita en el vientre normal bellísimo caderas anchas del tipo latino si me explico este y que dices bueno estamos yendo a los cuerpos reales los cuerpos irreales son esas varitas de nardo que ahora nos muestran como los estereotipos a seguir las varitas de nardo me encantan en mi casa en un florero dando vida y aromatizando un espacio y no como un modelo a seguir entonces nadie te dice este alguna vez escuché me encanta mi piel entonces siempre decimos bueno no porque está no es que tengo unas pecas no es que ya las alino las de la marca es que tengo ya líneas de expresión y nada de queremos nada de este cuerpo que te pide a gritos un poquito de descanso un poquito de atención un vaso de agua todo el mundo se toma un vaso de agua ¿no? un vaso de agua para para nutrirlo digo no sé todo esto ay mi intestina ya no me funciona pues señor usted tiene cuánto tiempo sin comer un poquito de fibra un poquito ¿no? no te estoy diciendo que si yo te los este medio kilo de 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 una caja o de un cereal comercial ¿cuánto hace que no le escuchamos Ernesto? hace muchos años me platicaba mi guía espiritual en mi grupo de autoayuda él es una persona que se ha conservado muy disuenta con la disciplina mental la disciplina física pero me decía mira muchas veces subimos de peso porque yo lo sé que es una exageración lo que te voy a decir pero pero también es prueba de que no evaluamos lo que tenemos es una máquina perfecta suena muy redundante pero es una máquina perfecta nadie dice ni cinco sentidos funciona nadie te dice la magia de procesar la alimentación que comes y transformarlo en vida en energía nadie te dice te habla de la magia el cerebro es maravilloso todo tu sentir tus expresiones tus sentimientos el corazón que bueno medio que se pone de moda por los infartos a mi me encanta el corazón porque está muy saludable y me mantiene vivo este poema de Benedetti que nos puso Enrique nadie te dice pregúntale a alguien por sus pies te gustan tus pies ay no vean si yo se que a mi se me gustan mis pies ay no es que sabes que a mi se me mete el dedo chiquito como no se como ay yo tengo el de medio más chiquito y nadie te dice me aguantan todo el día envueltos envueltos en unos zapatos que los asfixian pobrecitos nosotros las mujeres les ponemos tacones plataformas sandalias las mujeres los maltratamos muchísimo y luego que es que los cuidamos con el periquius y les das unas pobres peladas a los pies que dicen bueno las manos uno está hace rato que decía una niña a mi me gusta Shakira que dijimos cual es el cuerpo y a mi te voy a decir porque pienso que podría coincidir con esta chica Shakira independientemente de sus medidas tiene un cuerpo real no es un cuerpo anoréxico no es el cuerpo de la cubanita que canta la güerita esta nunca no la cubanita que se puso muy de moda de no me ves falsas esperanzas no me digas hay muy famosa que si soy muy famosa cubanita la güerita de Sabelia Cruz no no es Sabelia Cruz ni es este la otra la que anuncia Pepsi ni nada de eso sino es una chava con una grasita en el vientre normal bellísimo caderas anchas del tipo latino si me explico este y que dices bueno estamos yendo a los cuerpos reales los cuerpos irreales son esas varitas de nardo que ahora nos muestran como los estereotipos a seguir las varitas de nardo me encantan en mi casa en un florero dando vida y aromatizando un espacio y no como un modelo a seguir entonces nadie te dice este alguna vez escuché me encanta mi piel entonces siempre decimos bueno no porque está no es que tengo unas pecas no es que ya me salieron las de la mujer es que tengo ya líneas de expresión y nada de queremos nada de este cuerpo que te pide a gritos un poquito de descanso un poquito de atención un vaso de agua todo el mundo se toma un vaso de agua un vaso de agua para para nutrirlo no sé todo esto ay mi intestina ya no me funciona pues señor usted tiene cuánto tiempo sin comer un poquito de fibra un poquito no te estoy diciendo que si yo te los este medio kilo de una caja o de un cereal comercial cuánto hace que no lo escuchamos Ernesto hace muchos años me platicaba mi guía espiritual en mi grupo de autoayuda quien es una persona que se ha conservado muy desventa con la disciplina mental y la disciplina física pero me decía mira muchas veces subimos de peso porque no le hacemos caso al estómago le hacemos caso a la cabeza le tengo que comer ¿por qué no le preguntas primero a tu estómago si él quiere que comas? ¿cómo se siente? ¿y qué quieres comer? así es sino que tú porque es tu cerebro el que te lo está pidiendo y muchas veces por angustia qué belleza de melodía Enrique qué belleza le loqué grupo argentino una creatividad muy particular Ernesto de veras muy muy particular y lo que nos sigue dependiendo es la atención de Enrique la atención el cuidado en la selección musical que tiene Don Enrique González nuestro productor que le pone patitas donde van las patitas manitas donde van las manitas ojitos donde van los ojitos de este programa hablando del cuerpo ¿nosotros estaríamos haciendo un frankestine? ¿tú crees todo parchado? ¿tú crees? no no yo creo que que en Enrique queríamos un frankestine pues el contrario por algunas razones que tienen que ver con las maravillosas coincidencias algunos llamarían el destino yo llamo el principio de causalidad quienes buscamos por la misma causa el interés en comunicar aquello que queremos comunicar pues nos ocultamos alguna vez las coincidencias la comunión se da y las cosas resultan pero los frankestine que organizan su cuerpecito por pedazos por cachos y con mortajas y uno que otro fiambre si lo hacen por eso tienen parte muerta muchos cuerpos de seres vivos aparentemente ¿cuántos y cuántas ocasiones hemos escuchado aquí personas que se refieren a mucho y nos percatamos que no tienen cerebro que son muertos que caminan que no existen porque los que existen son él o los demás o mi esposo o mis hijos pero yo no ¿cuántos además no existen porque su cuerpo no ha cobrado la importancia ni siquiera para que se preocupen por conocer dónde queda la nariz? otros quizá cuyos ombligos unidos harían una buena pareja y se desconocen otros que a sus genitales parte fundamental de esa maravillosa máquina de esa perfecta máquina que llamamos el cuerpo le llaman eso aquello lo que te conté aquellito la cola no podemos nombrar a veces el cuerpo ni ¿cómo lo vamos a nombrar si ni siquiera lo conoces? entonces cuando tú les das una enseñanza de veintitantos años en tus programas de sexualidad humana y todavía alguien te dice como nos decíamos hace un rato que si se puede embarazar una mujer por tener relaciones anales te vas para atrás me redoto como dices te redoto me redito cuando seguimos diciéndole colita a los genitales sobre todo a los que están bien al frente colita delantera doctor podría ser podría ser verdad igual sería casi una relación porque estar o ir a la cola o estar en la cola significa muchas cosas híjole doctor hasta decir en esa cola si me formo mataría el herinerón te faltó completar estuvimos hablando con el luthiers de todas estas características hablando estamos atacando de las cosas cuando se le considera al cuerpo humano valores incluso estéticos que la realidad pues no tiene hay cosas pero este se llamaba el cuerpo de la otra por supuesto el cuerpo de los caderas etc etc yo creo que a él lo que le encantaba era etc pero no se trece una parodia una parodia a mí me gusta tu etc me gusta tu etc una parodia encantadora pero ahí está la 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 hipervalencia la la sobrevaluación que hacemos en el cuerpo humano olvidándonos repito de reconocer algunos aspectos que bueno con el tiempo desafortunada y afortunadamente empiezan a reconocerse el valor de la salud es un valor tal que ni siquiera nos hemos percatado que llevamos casi 10 años hablando todos los días con ustedes de su salud y en muchas ocasiones a través del balcón también de la nuestra y a pesar de que hablamos de su salud sus funciones los padecimientos las búsquedas la prevención seguimos ignorando que el cuerpo es algo más que todo está lista interminable de partes pequeñas algunas otras impronunciables que nos regalaron lo que es factor que es decir un poquito por ejemplo como tu esófago tu farilla tu alígito tu cartílago tu boveno tu antropilórico tu yeyuno tus riñones tus cálices tu suretero tu yeyuno madre tu oretero bueno Ernesto pero aquí hay un punto al que al que podríamos del que podríamos ocuparnos unos minutos después de estos de estos mensajes de este corte y es que para que podamos llegar a esta aceptación del cuerpo a esta responsabilidad de nuestro cuerpo tendríamos que volver a mencionar la tan socorrida y referida palabra educación Ernesto la educación para por nuestro cuerpo fíjate que sorprende que no ocupemos una buena parte de la enseñanza en los primeros años precisamente al conocimiento del cuerpo que en alguna época pues se impartió en los primeros niveles de la enseñanza escolar tú decías hace un rato palaje palajín y palajeta cuando te referías a la forma en que están divididos los huesos de la mano y pues casi todos sabíamos distinguir entre la muñeca y el tobillo el brazo y el antebrazo tronco cabeza y extremidades y yo creo que o se ha descuidado el tema o no se le da una importancia o la importancia que tiene porque educamos solamente para la visualización de lo que consideran algunos que es la parte externa del cuerpo deseable o aceptable a mí me ha llamado la atención en los últimos años la manera de vestir de las niñas convivo diariamente con una a la que he visto crecer también me tocó ver mucho de crecimiento de mi de mi hija menor y me llamaba la atención me sigue llamando la importancia sobre todo en estos últimos años al aspecto que las niñas quisieran que las niñas quisieran tener en una especie de competencia con otras por verse bien son muy importantes los niveles escolares y la competencia por los los primeros lugares o por las la conducta o por sobresalir en en alguna fiesta escolar o en algún deporte relacionado o no con la escuela pero lo que es extraordinario es la competencia por ver si bien me parece que hace algunas cuantas generaciones no había esa preocupación exagerada no no duro que que los chiquillos y las chiquillas nos hayamos querido ver bien me acuerdo que que a mi que era muy lacio me preocupaba que me peinaran con el limón o con o con goma con goma de tragacanto con jitomate también ahí eran con las semilleras o con o llegaba el compañero y tal y la primera vez que mi papá me regaló una brillantina yarle me acuerdo no yo me sentía realizado porque no quería andar con los pelos parados pero de eso a que se constituyera en una en una preocupación severa no hace muchos años ustedes algunos lo recordarán incluso no había departamentos en las tiendas grandes de ropa para jóvenes los jóvenes nos poníamos la misma ropa que los papás nos arreglaban la ropa de los papás y no había ninguna distancia entre la ropa de un jovencito y la de un adulto oye hay departamento de bebés departamentos de niños departamentos de niños grandes adolescentes jóvenes adultos viejitos y tallas sextas incluso si nos referimos a los aspectos más superficiales ahora que está de moda reconocer los avances democráticos del país a través del tamaño de las nalgas son las pestañas postizas la barba y los pomos operados de alguien si nos vamos al mundo de los espectáculos pues los protagonistas de los espectáculos como el cine o la radio en México hace 50 años no eran precisamente cílfides recordaron ustedes el enorme prestigio de doña Sara García como actriz de Joaquín Pardadeo de los hermanos Soler como actores y la verdad no estaban dotados de medidas perfectas no eran ni siquiera bellos en el sentido que ahora se caracterizan no bailaban ni cantaban para quedar bien aunque en el caso de Joaquín Pardadeo fue un extraordinario compositor comediantes y lo que quería era el señor pero bailaba en México de mis recuerdos y en este hay que tiempo señor don Simón y México yo no me acuerdo de las nalgas de Jorge Ligrete como de las de Carlos yo tampoco yo tampoco yo tampoco yo tampoco yo tampoco adiósito que nadie quería su cuerpo y ahora ya que rostro mira la mía la figura es que no me parece que estoy bien del cuerpo está bien pero los desgraciados soy mi persona los desgraciados infelices de los psiquiatras siempre andan buscando diagnósticos por ahí siempre andan este como dicen patologizando las situaciones no son más complicados los psicoanalistas nombre los psicoanalistas sí ¿sí será? sí sí doctor sí esos yo estaría con la madre del señor yo no soy psicoanalisis más que un chicas nada no pero qué bueno que a alguien le gusta su cara qué bueno qué bueno yo creo que porque soy mi persona tendrá un gratísimo encuentro con su espejo todas las mañanas ojalá de luz porque Ernesto eso es muy importante eso es muy importante la autoestima poder que ver todas las mañanas es comparada con lo que con mi servicio el espejo en un maravilloso libro que quizás el que no trate este tema mira la prueba de fuego es cuando uno se levanta tal cual sí vete al espejo sí si uno todavía logra sonreírse si uno todavía logra ya bastante tenía con el mareo hasta la panza me lo dios de colombia nada más de lo que veo yo en el espejo lo que veo no pues todos vemos cosas de la mañana espejito, espejito cual espejito, espejito pero tiene mira Ernesto también nos tenemos que querer viejos también nos tenemos que querer maltratados físicamente bueno pues aplaudidos ponle ponle el término eso suena como muy muy exitoso ¿cómo está usted? pues bien aplaudido pero yo no mira Ernesto yo no digo que no te muchas veces cuando los años van pasando y vas perdiendo mucha hace rato decías lo de tu pie izquierdo que no te respondía en el movimiento del baile que querías hacer pues yo creo que nuestra imagen perder la juventud yo creo que es lo más fácil de perder pero nos tenemos que querer viejos también en la mogulia en la mogulia ¿cómo vamos a empezar? aprender a querer los viejos yo no creo que sea fácil pero viejos si empezamos a querernos si queremos empezamos a querer ya cuando no nos queremos de viejos está en China mira pues porque yo he escuchado con cierta frecuencia en su momento ¿cómo se sienten orgullosos de algún coche del modelo antiguo cuando te dicen ya lleva dos vueltas en el velocímetro y mira cómo está imagínate los que ya llevamos tres vueltas en el velocímetro bueno si busquen sentir orgulloso de nuestro carburador yo tengo por ahí un conocido modelito 28 así es que vieras con qué orgullo camina por la calle no sé si todo el mundo se pueda sentir orgulloso de sus pistones con ese pero yo creo que sí a ese se levanta los brazos y te dice mira que pero le ves modelito 28 ay Ernesto una parte de educación en algunos de los valores reales del cuerpo después de escuchar esta canción los hilos de plata y cuando aparezcan los hilos de plata es el respeto o la actitud de las nuevas generaciones de ser los ancianos en latín senecto senectus el anciano da origen a a una organización responsable del gobierno del imperio y de la república romana que es el senado donde están los ancianos el senado de la república en México ha sido como un cementerio de elefantes que a últimas fechas por primera ocasión se le ha visto cumplir alguna de las misiones para las cuales fue fue determinado por los reglamentos del poder en México pero el respeto para las camas ya no existe entre los jóvenes pareciera que el envejecimiento entre los viejos de viejos pero nunca como en los últimos años el no ser joven ha sido descalificado también por ellos hay seres humanos que están siendo calificados y descalificados por ejemplo para los trabajos productivos a partir de los 35 o 36 años de edad ya no eres un candidato para obtener un empleo remunerado es un candidato quizá para cualquier otra cosa se exaltan algunos aspectos exteriores también en el concurso por obtener una plaza laboral tienes que ser alto delgado de buen aspecto las mujeres tienen que ser atractivas bien formadas medir más de 1.70 etc. para tener acceso en el mundo productivo existiendo una severísima discriminación del resto de los mortales que no tienen esa posibilidad dicen por ahí que incluso para ingresar a los colegios de los legionarios de Cristo se les exigen algunos aspectos también de carácter corporal de carácter físico el color de la piel el color del pelo de los ojos el tipo físico y hasta que los padres no sean divorciados que ya no tiene que ver con el tipo o el biotipo pero yo creo que se ha sobrevaluado en la educación todo aquello que concierne al cuerpo y se ha devaluado en la educación todo aquello que concierne a la naturaleza del cuerpo porque lo natural es lo que debería ser esperado lo normal ¿cómo conseguir entonces que tener canas o arrugas o más de 36 años sea de muchas formas tomado en consideración para determinar si una persona es útil laboralmente o no ¿cómo es posible que el tipo físico biológico antropométrico y incluso racial sea también determinante para la aceptación social o no? esto es lo que nos hace hablar de un tema como es la educación acerca del cuerpo porque cada día estamos teniendo niños mexicanos cuya educación no va de acuerdo con la naturaleza sino de acuerdo con cánones y patrones estéticos que nada tienen que ver con el pueblo mexicano pueblo de mestizos pueblo de criollos pueblo multiracial con 47 etnias muy bien reconocidas con varios dialectos bilingüe en muchos aspectos etc y nos hemos de alguna manera afiliado a lo estadounidense hasta en la manera en que queremos contemplarnos a ese espejo que algunos contemplan con horror y otros con gran aceptación como es el caso de Chicho que nos dio su testimonio hace un momento ¿qué está usted haciendo en estos instantes? ¿así se llama mamá? bueno Narciso Chicho yo tenía no bueno yo prefiero preguntar pero yo se me hizo raro que se llamara así Chicho José Narciso se llamaba queridísimo y reconocido pues pariente cercano suegro a mi hermano doctor Manuel no sé si fue un hombre verdaderamente bueno si hay unos buenos y continuando con esto bueno ¿qué está usted haciendo para educar a sus hijos en el reconocimiento de lo natural en su cuerpo? no del artificio no de la ceja alzada la pestaña postiza la nariz los pómulos y la barbilla operadas sino en lo natural ¿qué tanto usted mexicano como tantos con su herencia racial asiática con tipo prehispánico que pretende pasar advertido y aceptado con su biotipo que más se parece al de Tlaloc o al de Barry White que al de otro prototipo de la belleza masculina estadounidense ¿qué se hace en esos casos para educar aquellos niños movimientos bajitos y revorbetes mexicanos que no se parecen al del anuncio de Gerber a quererte con lo que eres como que tienes ¿cómo se le está enseñando a usted que los escucha? ¿qué hace? cantando quiero decirte lo que me gusta de ti sus ojos los ojos son los primeros beneficios de una chica porque pues es te dicen mil cosas es el alma es el reflejo de su alma yo quisiera creerle a este caballero si nada más que yo me quedo pensando si le gustará también el tercer ojo de su novia pues si doctor si verdad pues si ella es la clara la mirada de tanta y profunda puede llegar hasta el tercer ojo ¿qué dice? ¿cómo estás albureando? no, no, no no, no, no me quedo me quedo viéndote profundamente y yo no me estará albureando ¿qué se llamaron Lopsan Rampa? ¿sí? ¿cómo no? ¿el que leo? ¿cómo no? ¿quién no leyó a Lopsan Rampa? en la adolescencia ¿qué dicen que es la granula pineal? pineal no la pinal la granula pineal es otra cosa sin embargo yo ya me voy ya me voy ya me voy ya me voy con aspectos muy interesantes de la educación que obviamente en la apertura que ha habido en México pues se atreve ya a mencionar algunas cosas por su nombre cuando la canción Pompas Ricas estaba de moda en la época de la gatita blanca y los albores de la repusión las pompas de jabón las pompas ricas eran otra cosa ahora cuando dicen las pompis yo ignoro a qué se refieren pues a las pompas que están más chiquitas la mayor parte de las mujeres se refiero a las pompis sí fíjate que eso tú me decías y yo yo escribo un artículo hace muchos años de eso sí pero hay una cosa muy importante estamos educando nosotros después de estas respuestas cesuras reflexionadas y pensadas estamos educando para la aceptación o usted quisiera ser otra persona porque parece que le educamos a los hijos para que sean diferentes a lo que la naturaleza les dotó ¿qué parte del cuerpo miras cuando las personas andan por la calle? encuestados o mini encuestados efectivamente les da vergüenza piensan que está mal que le guste el cuerpo de alguien todo está mal de ninguna manera dicho en el idioma que lo hayan dicho que bueno que pueden mirar algo en otro cuerpo humano pero que admiran del funcionamiento de su cuerpo yo le preguntaría ¿le da importancia a su frecuencia cardíaca su tensión arterial sus sinus circadianos pero cuando va a la calle está difícil que digas oye que bien le funciona el intestino grueso pues no oye que bien a que si dices que mal le funciona el intestino grueso cuando percibes las excresencias que el aire transporta hacia los órganos receptores es que si se puede advertir de alguna cosa es que a todos le sacas una cosa ¿cómo le haces? mira yo le dije yo no sé que compro coprofilia coprofilia yo me acuerdo un día que fui un saco van cociendo muy chiquillos a correr y a caminar y quiero que se fijen en cómo son los individuos que andan por aquí y me dicen ya me dio la vuelta a toda la pista de canotaje y le dije ¿qué dieron? ay pues que estaban en short y que estaban así y le dije no fíjense todos están en presión de tener salud se ven sanos segundo se ven sonrientes tercero a ninguno vieron fumando a lo mejor son ridiculeces pero a todo un individuo si le puedes apreciar características físicas que son sumamente importantes para para que el cuerpo te grite su estado de salud una de esas es la sonrisa tú me recibes todas las medidas a ver a ver qué cara traes cómo te vienes ahora dormites no dormiste te peleaste después de nueve años todos los días estamos viendo las actitudes no me desigual cómo llegaste cómo dormites llegaste dormite las risas de Karina o los comentarios desesperados de nuestro productor Elke González cuando nos pasamos el tiempo yo a veces me lo imagino subiendo a un banco gritándonos las actitudes corporales la sonrisa la mirada el brillo del cabello todo aquello es el cabello avisado lo que pasa es que lo tiene cortito incidimos el equipo de producción también en que los museos son una maravillosa oportunidad para aprender para disfrutar para disfrutar y para aprender van a un ir y creo que el museo universitario que conocemos como Universum en este terreno ha hecho un trabajo maravilloso te lo digo porque hay un espacio dedicado al cuerpo al cuerpo humano es una exposición permanente de la que nos habla la directora de museos de ciencias de la unión precisamente la doctora Julia Tabueña se han hecho una serie de estudios sobre cuáles son los temas de ciencia que le interesan más al público general y la salud tiene el primer lugar los temas relacionados con nuestro cuerpo y con el cuidado de nuestra salud son temas fundamentales tanto para el individuo como para la vida de la familia y de una sociedad y por eso pensamos que la sala de biología humana que tiene el museo universum es un lugar muy importante como una especie de servicio comunitario para que la gente pueda ir referirse a problemas relacionados con nuestro cuerpo a información relacionada con nuestro cuerpo que pueda ayudarnos a ayudar a una vida más sana y un cuidado más integral de la salud en ese sentido la sala de biología humana es muy exitosa recibe muchos visitantes y bueno pues está abierta a los que visiten y también a que participen de los talleres que se organizan para justamente preparar a la gente en este tema tan importante la parte de biología humana tiene una sección donde de hecho se hacen pruebas pruebas básicas en el momento en el que en la taquilla se compra la entrada para entrar al museo se puede ya comprar un ticket para que te hagan las pruebas básicas de salud esto funciona muy bien y es una herencia de una exposición muy exitosa que se organizó en la universidad antes de la inauguración de Universum que se llamó la ciencia y el deporte muchos jóvenes viven en esa sección se pesan las encueras de resistencia tiene un paquete de lo que llamamos pruebas básicas que el museo sigue ofreciendo luego sigue la sección de ciclopelio de la reproducción de nuevo es una zona muy visitada es evidentemente algo muy importante nuestro conocimiento de saber cómo se da la reproducción humana y todo lo que significa lo que podemos llamar temas relacionados con la educación sexual tenemos también una sección que se llama maderinto por la cual caminas adentro de un intestino y entiendes cómo es el proceso de la digestión y tenemos una sección nueva que se llama rincón de la salud donde se discuten lo que se llaman los cinco factores lo que llamamos los cinco factores de riesgo que rodean a la salud uno es la herencia otro es los aspectos sociales otros son los aspectos ambientales tenemos también el estilo de vida y finalmente tenemos también los servicios de salud que influyen en el tipo de salud que tenemos de estos factores el que está en nuestras manos controlado es el estilo de vida entonces esta exposición nos muestra cómo sí está en nuestras manos el culado del metroporto y de nuestra salud hasta el cierto punto desde luego yo ya sé cuál es la sala que vas a visitar la de la digestión yo voy a ir a la de la sexualidad ya sabes ahí nos vamos a encontrar como a todos los museos que siempre me meto por donde termina te metes y veras por donde termina si claro no 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 yo te voy a ir no señor va para allá ya vio la flecha no me vio yo digo que sería maravillo serías un caso maravilloso para Freud para Freud lástima margarilla te murió pero bueno aquí está un recurso una sugerencia de corazón de veras extraordinaria que yo quisiera complementar con otra el museo de la antigua escuela de medicina está en la calle de Brasil en el centro histórico frente al templo de Santo Domingo del antiguo palacio de la inquisición también tiene una parte dedicada a los aspectos del cuerpo humano en la etapa de crecimiento emprionario creo que las las piezas que se encuentran expuestas en una de las salas de este museo de la medicina también tienen un valor increíble aún para quienes como médicos tomemos la oportunidad de ver en algunas ocasiones en frascos pequeños embriones y fetos pero aquí vienen las piezas incluidas en plástico en acrílico y que usted puede observar y darse una idea clarísima de lo que es el desarrollo útero de los seres humanos y algunas características de los niños antes, durante y después es el parto de las veanlo antiguamente está en la calle república de Brasil frente a la plaza de Santo Domingo en la sede de la antigua escuela la facultad de medicina que fue muchos años el palacio de la inquisición también le llaman a alguno la casa chata aunque no sea exactamente y el museo universum permíteme de donde escuchamos a su directora está en pleno en plena ciudad universitaria y luego había un instituto de higiene que estaba en la calle de Donceles precisamente donde fue el antiguo hospital de la canoa que es un hospital del siglo XVII que se constituyó como el primer sitio de orientación y de atención psiquiátrica para mujeres en América el primero para varones fue el hospital de San Hipólito que fundó Fray Bernardo Álvarez junto al templo de San Hipólito en la avenida de Hidalgo en Rivera de San Corvo y ya no, puente de alvarado es ahí y el hospital de la canoa tiene dentro del instituto de higiene de la Secretaría de Salud también extraordinario en sus antiquísimas maquetas hechas en cera en madera y en plástico me parece algunas ojalá todavía exista está exactamente enfrente de donde hoy está y ha estado el Teatro Nacional yo espero que esa maravillosa y controvertidísima exposición que viene Recorriendo el Mundo sobre los cuerpos plastificados de un artista que utilizó partes reales de cuerpo humano cuando ya habían muerto y habían aceptado donar su cuerpo para esta exposición ojalá Ernesto algún día llegue a este país sería de veras maravilloso pero mientras llegan las exposiciones y vemos y vamos a los museos empecemos por admirar y agradecer a nuestro cuerpo el nuestro el de cada uno de los que nos esté escuchando su presencia por estas 24 horas así es la medicina general donde incluso al presentar las preguntas o al ser cuestionados acerca de que los médicos que han visitado los radioescuchas les dicen realmente nos sorprendemos de la carencia de información que tienen algunos algunos de nuestros radioescuchas y por eso lo podemos extrapolar hacia otros mexicanos de lo que significa realmente el cuerpo miren les voy a poner el ejemplo más frecuente con el que yo como médico especialista me enfrento muchísimas personas en 36 años más o menos de ejercicio profesional me han dicho me duele el cerebro se tocan la cabeza sobre todo en la parte que corresponde a la nuca y dicen doctor es que me duele el cerebro si ustedes recuerdan en los últimos años ya no lo han dicho mucho porque les insistíamos el cerebro no duele no tiene terminaciones sensoriales si a usted le anestesian la piel cabellula de las venigas le pueden abrir y operar el cerebro en sus cinco sentidos que usted no va a sentir dolor porque no tiene terminaciones nerviosas lo mismo que el cuerpo uterino tampoco el cuerpo cabelludo tiene muchas el cuerpo cabelludo también si tiene muchas el cuello uterino tiene muchas y entonces alguna de las primeras cosas que explicamos era esta y le decíamos a una persona mire por si el dolor es donde usted me está señalando ahí está la nuca el cerebro está en la parte anterior de su cráneo y si usted toca por encima de la nuca en su cráneo ahí estaría el cerebelo su cerebro está por encima y por delante de esa parte esto es una de las pocas cosas que nos enfrentamos con frecuencia todavía en los últimos días y en los últimos veces hay personas que nos dicen es que me duele mucho el estómago y se toca en el vientre cuando el estómago está exactamente por debajo del esternón cuando duele duele abajo del pecho abajo del esternón la basura de una semana dentro de tu casa así en la sala en la sala en el comedor en la cama o te acostarías con unas bolsas de basura en tu cama hacia abajo de las sábanas y nosotros diríamos que no que diríamos pues que no exacto la gente estaría respondiéndonos asertivamente diciendo no pero para nada ¿cómo? si se trata de mi casa nosotros haríamos una pregunta enseguida y entonces ¿por qué le metes basura a tu cuerpo que es tu primera casa como cuando comes comida chatarra ¿verdad? exactamente si no conseguimos esa idea de nuestro cuerpo como nuestro hábitat nuestro continente podemos hablar de formas podemos hablar de componentes podemos hablar de exteriores y estaríamos igual que cuando alguien supone tiene una bonita casa me acuerdo que en el periódico en algún periódico de los que leo hace unos meses un suplemento que habla de la vida de los artistas o de las casas y sacan una fotografía de la casa de un señor ridículo que se apega a Cantoral que creo que tiene algo que ver con los compositores uno que se pinta el pelo y se deja las canas y usa una especie como de pues de chales de bufandas muy largas de colores y en la puerta del garage de su casa tiene pintada o tiene dibujada o tiene grabada una canción que dice que el compuso que se llama El reloj y lo sacaban con una de las cosas muy importantes en el saguán del garage de la casa de este fulano señor está en las notas del pentagrama de la canción El reloj y la letra y yo decía yo veo esa casa y me pitorreo de sus habitantes o de quien haya usado cometer esa ridiculez de poner en el salvón de su casa eso y eso hubiera sido una falta de criterio de juicio severo de mi parte calificar como es una casa o como son los habitantes de la casa por lo que se ve en la superficie de la misma manera que parece grosero calificar donde ustedes se señalan a veces el corazón o me dicen tengo dolor en el corazón y se tocan el pecho del lado derecho o del lado izquierdo el corazón está en el mediastino está en la parte media pero sobre todo eso me duele el estómago o estoy malo del estómago y uno les pregunta bueno ¿y qué tiene vómito? no, yo tengo mucha diarrea y uno les dice pues si usted tiene diarrea lo que tiene vemos el colon o el estómago y el colon está a unos 12 metros delante del estómago ¿y qué tal que cuando te preguntan tuve relaciones sexuales anuales ¿puedo quedar embarazada? ahí está otra pregunta que a mí me sorprendió hace unas semanas que lo dijeran tú me aclaraste que es y fue frecuentísima en sus problemas sobre sexualidad humana ¿verdad? y si nosotros en ocasiones llegamos a mencionar una palabra como blande muchos se quedan todavía ¿cómo dirían en Orizaba? de a 6 ay Enrique gracias ¿sabe qué cosa es el punto G a veces o otra cosa más sencilla confunde las piernas de su mujer con los muslos le duele la pierna dicen unos y se tocan el muslo la pierna está por debajo de la rodilla está entre la rodilla doctora ahí estás hablando y estás tocando este el muslo el brazo y se tocan el antebrazo pero ahí ya ya nos estaremos metiendo con las clases de anatomía ¿no? no necesariamente de anatomía pero si tú comienes con tu cuerpo espérame en las escuelas de primaria se llaman ciencias naturales o no sé cómo se llaman hoy este en la primaria te dicen brazo, antebrazo y mano cabeza trompeza luego te dicen lo de carpo metacarpo tiene el muslo pierna o muslo pantorrilla y pie y era falange falangina y falangeta y ahora ya la cambiaron ya es falange falangina y no sé qué ¿eh? no, por eso digo antes no no, no, no ya me dijeron que le cambiaron bueno, yo no sé yo no sé de esas cosas doctor nada más te digo cómo aprende uno pero no solamente eso sino de algunas funciones que son indispensables para pues para la vida y salud si a uno le dices no tiene talento pero echa para adelante ay mira mira pero qué elegante no tiene talento tiene buen cuerpo y eso es otra cosa tus favoritos Willy Colón y Rubén Blades ¿cómo estás Ernesto? buen día pues de bien y interesado en este tema que no es necesariamente un tema psiquiátrico pero que es un tema humano dado de que pues lo queramos o no los humanos como usted y como pretendo ser yo habitamos vivimos dentro de un continente que no es en nuestro caso el continente americano sino un continente totalmente indigual totalmente singular que es nuestro propio cuerpo todo lo que usted es o no es está metido dentro de su cuerpo hace algunos años precisamente intentando pues revisar algunos conceptos para la enseñanza de la medicina preventiva en algún curso donde pretendíamos educar en aquellos entonces para aspectos tan simples como era la higiene personal teníamos que tratar de usar este tipo de conceptos y enseñarle a las personas que se guiaban a escucharnos que no podíamos exigir pedir solicitar o pretender hacer una campaña de salud si no le enseñábamos a los mexicanos precisamente esto usted y yo habitamos antes que en nuestra casa en nuestro propio cuerpo y que es muy difícil que esto se entienda también si no lo comparamos con el vivir dentro de una casa parecería que todo mundo nos contestaría que no si le preguntáramos serías capaz de almacenar posibilidades de una mujer que deambula por ahí porque tiene muy buenas nalgas y unos pechos opulentos o no si el cuerpo es esto pero también es muchas otras cosas o juzgar a un hombre por su musculatura el cuerpo es mi recto o son mis ojos vamos a ver entonces por qué el concepto del cuerpo está tan marginado de las ocupaciones y los pensamientos cotidianos y por qué cuerpo a veces nada más significa cuerpo femenino y no también masculino me quedo pensando si además de usted conoce su cuerpo la pregunta que hizo don carlos jaime en esta pequeña encuesta hubiéramos agregado usted conoce su cuerpo sí 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 yo lo conozco porque lo he visto todos los días dice un señor y luego le hubiéramos preguntado y lo siente ese es otro lo veo pues sí lo toco pero de veras lo siento loco pues sí doctor hay partes que no podemos conocer aunque yo sé de algún hombre que me dijo por ahí que se conocía realmente a fondo y por dentro le hicieron una endoscopía y me dice son de los pocos hombres que se conoce a fondo por dentro y digo ¿por qué? pues el que me hicieron una endoscopía entonces se sentía en un estado un video porque si lo filman ahora hay dos respuestas muy interesantes una de ellas ambas de mujeres y una de ellas una chica dice pues convivo con mi cuerpo casi todo el tiempo yo creo que convivimos todo el tiempo sin el casi y otra que dice que medita sí porque medita que platica con su cuerpo yo creo que estas dos respuestas son una buena parte de lo que quisiéramos dejar como propuesta o crear como inquietud porque en un programa como el nuestro curiosamente se presentan con frecuencia casos relacionados con enfermedades o problemas que tienen que ver con lo físico o digamoslo así con medicamentos